Con la participación de 230 atletas de 30 países, el presidente Danilo Medina y la primera dama cándida Montilla de Medina dejaron inaugurado el Inventacional Mundial de Tenis de Olimpíadas Especiales que se desarrollará hasta el 17 de noviembre en el Parque del Este. La delegación de la República Dominicana estuvo encabezada por la primera dama de la República cándida Montilla de Medina y cuenta con 42 atletas. Diversas personalidades se encuentran en el evento internacional.